Hinchas del fin del mundo, la propuesta que acompañaron cientos de fueguinos para alentar a la selección argentina. Las casas del deporte en Ushuaia, Toluín y Río Grande fueron el escenario que cientos de familias fueguinas eligieron durante un mes para disfrutar los partidos de la selección argentina en pantalla gigante. Con su trabajo, distintas áreas del gobierno de la provincia hicieron posible que la iniciativa resultara un éxito de convocatoria. Con la premisa de convertirnos en los hinchas del fin del mundo durante la última edición de la Copa América, las casas del deporte en Ushuaia, Toluín y Río Grande fueron el escenario que cientos de familias fueguinas eligieron durante un mes para disfrutar los partidos de la selección fueguina en pantalla gigante, a través de la señal de la televisión pública fueguina. La iniciativa fue impulsada desde la Secretaría de Cultura, dependiente de la Agencia de Innovación, sumando el trabajo y compromiso de diversas áreas del gobierno provincial. En cada premio a los partidos que disputó la Lice Leste se ofrecieron shows artísticos a cargo de artistas locales, sumando además la participación, personajes circenses, intervenciones de danza, stand de maquillaje artístico y propuestas de juegos, actividades y sorteos, torneos de play y penales, así como sectores para los más chiquitos. Cabe destacar además el acompañamiento de diferentes productores gastronómicos que tuvieron la posibilidad de ofrecer sus productos. Desde el gobierno de la provincia agradecieron la participación de todos y cada uno de los fueguinos fueguinas que se sumaron a esta propuesta en las casas del deporte, que se convirtieron en los espacios de encuentro para la comunidad. Informó para el equipo de TV2 Noticias, Nicolás Fiocchi.